Amigo o amiga, ¿quieren probar usted el jugo yabas? Hecho con la combinación de las mejores naranjas y una esencia muy conocida en el arte culinario guatemalteco. Venga, disfrútenlo. Y me gusten junto a nosotros las reacciones que vivieron las personas que lo probaron aquí en la antigua Guatemala. ¿Quieres probar? Estamos dando degustación, Zola, para que nos dé su opinión acerca del nuevo jugo que vamos a implementar para el mercado guatemalteco. Ay, para mí está muy fuerte. Déjelo que lo pruebe para una segunda opinión. Saborelo, tómelo, díganos qué. Dime su opinión acerca del jugo yabas, estará siendo vendido en todas las tiendas de la República y lo vamos a exportar. No, 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 pruébelo y nos dice. Un buen trago, dele así, lo saborea. Así, juguito de naranja. Bueno, toma bastante y saborealo. Les agradecemos muchísimo la opinión de ustedes dos. Un buen traguito ahí para que nos pueda decir usted qué tal está el jugo. Rico, ¿verdad? Ah, ¿sabe qué pasa? Que mire, lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Dele probar a ella también para ver. Tiene que ser así, a fondo, y saboreamos. Entonces ya, pruébelo, pruébelo. Para que las vitaminas se conjuguen en nuestra boca. Entonces, es delicioso, pero... Ah, a ella le gustó bastante. ¿Está rico, señor? ¿Sí? ¿Quieres otro trago? Ah, pero termines. ¿Qué le pareció nuestro jugo yabas? Lo vamos a lanzar al mercado próximamente. Entonces, es un jugo de que usted va a poder dormir tranquila todas las noches. Le calma los nervios, le tranquiliza los nervios, que es lo mejor. Entonces, este jugo tiene su alto contenido. ¿Y es solo naranja? Son naranjas del desierto del Sahara, mezcladas con naranjas de Guatemala. ¿Usted quiere más, señor? No. ¿Para que se baje su cheto? No, cheto. Mire, pues vamos a hacer una cosa. Ya que el juguito, no muy jovito, no mucho le gustó. Salúdenme a la cámara, que está ya la cámara en la vida con cariño. Los felicito.